Querida esposa, hoy es nuestro aniversario Quiero, mediante este video, decirte lo mucho que te amo Y lo mucho que me haces feliz En este camino de aniversario, en este camino que hemos estado juntos Ha habido muchas cosas bonitas que llevo al recuerdo Muchas cosas bonitas que te siento y que siempre voy a llevarlas conmigo Me siento realmente feliz de ser tu esposo Me siento feliz de que tú seas mi esposa Y hoy que son las 12 exactamente Puedes ver este video en vivo desde muy corta forma de Instagram Te quiero decir que eres la mujer más hermosa Y te amo, te amo Lorena Navarra Te amo, te amo mucho Felicidades de estar en mi amor Te amo, te amo o tuyo